Es el último momento en el que estamos ahorita en la calle con el comando principal porque en la noche tenemos un show preparado contigo en La Bandida. Sí, vamos a estar en La Bandida a partir de las 10 de la noche para que vayan y ahí se diviertan un rato y ahorita estamos regalando las calcas de los 40. Claro que sí, hombre, con toda la actitud. Y de verdad yo quiero invitar a toda la gente que ya estáis teniendo los campos de la gente para... ¿Aquí o vamos a hacer una calca?